¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 Horas. La policía de Andorra confirma que el beneficiario del millón de dólares que transfirió la subsidiaria de Odebrecht en 2008 fue el entonces ministro de Electricidad, Alexey Mosquera. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Buenas noches. El dinero supuestamente era para adquirir maquinaria que jamás entró al país. Con este tema sobre el caso Odebrecht empezamos hoy 24 Horas. Ya un ex ministro preso por el caso Odebrecht, aquí gran parte de la culpa la tiene Fiscalía, dicho se pasa. Comete un error garrafal. Y todo parece indicar que no fue un error. Dentro del expediente, la policía de Andorra sigue el rastro del dinero desde que salió de las cuentas de la empresa Cleanfield, vinculada a Odebrecht, hasta las cuentas del ex ministro de Electricidad, Alexey Mosquera. Estamos aquí en el Conelec para suscribir el contrato de concesión. El caso se vincula con el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón por algunas extrañas coincidencias que son motivo de análisis en la Fiscalía. Por el proyecto Toachi Pilatón, Odebrecht recibe en marzo del 2008 un anticipo de 112 millones de dólares. En abril del 2008, Cleanfield de Odebrecht deposita 200 mil a la empresa Tokyo Traders vinculada con el ex ministro. Por el mismo proyecto, el 12 de mayo del 2008 inicia la construcción de la vía, sin estudios ambientales aprobados. Una semana después, Cleanfield de Odebrecht deposita 200 mil dólares más a Tokyo Traders vinculada al ex ministro. Este informe concluye que es evidente que el uso de testaferros y sociedades offshore tenían un motivo claro, evitar conocer el último beneficiario. La banca privada de Andorra revela que las empresas de Alexei Mosquera y Marcelo Endara recibieron fondos de Odebrecht para realizar una operación comercial para vender maquinaria procedente de China a la sociedad True Energy S.A. Y que el beneficiario final de los fondos de Percy y de Tokio es Alexei Mosquera Rodríguez. Pero, ¿de quién es la empresa True Energy S.A., dedicada al comercio de combustibles? Creada en 2009 y actualmente en disolución según registro de la superintendencia de compañías, el gerente general era Alexei Mosquera y uno de los socios, Santiago Jativa, exgerente de proyectos de vialidad del municipio de Quito, a cargo de la construcción de la Ruta Viva, que significó una de las obras del retorno de Odebrecht al país en 2012. Contactamos telefónicamente a Jativa y confirma su sociedad con Mosquera. No obstante, asegura que True Energy nunca tuvo actividad económica importante. La Fiscalía espera la llegada de un alcance al primer informe de Andorra. Habrá el detalle de los movimientos financieros de todas las empresas vinculadas al exministro y sus socios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Brasil dará a conocer mañana las delaciones y pruebas en el caso de Odebrecht a las fiscalías de los 12 países involucrados en este escándalo. El fiscal ecuatoriano viajó ayer para recibir y procesar la información. Las horas pasan y el día D está a punto de llegar. Mañana, primero de junio, la Fiscalía brasileña levantará el sigilo que existe sobre las pruebas entregadas por los 77 ejecutivos de Odebrecht, en donde hay testimonios, documentación y hasta videos que comprometerían a funcionarios públicos de 12 países, en donde, según información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la transnacional brasileña habría pagado más de 780 millones de dólares en coimas, a cambio de privilegios en las concesiones de millonarios proyectos estatales. La mañana de este martes, el fiscal Baca Mancheno y una comitiva ecuatoriana se trasladaron hasta Brasil. Y hoy adelantan conversaciones con la Procuraduría de ese país, en donde hasta el momento se conoce que si bien mañana se levanta el sigilo, este se haría por petición de las autoridades brasileñas únicamente a nivel judicial. Es decir, que sólo fiscales y jueces podrán manejar la información. El escenario genera reacciones. El fiscal va a tener que rendir cuentas de cuáles son las acciones que va a seguir con la información reservada que él va a recibir de Brasil. Desde un sector de la Asamblea se asegura que si la reserva se mantiene, limitaría el trabajo de fiscalización. Porque si desde la Fiscalía de Brasil o desde la Procuraduría no se entrega la información o se la entrega condicionada y resulta que la Asamblea quiere que se revele, se entorpecería la investigación. Por su parte, León Roldós asegura que la publicación de la información es posible. Y no sólo eso, sino que asegura es un imperativo para el nuevo gobierno. Porque si no lo hace, queda el tufo de esa protección que, insisto, en el Ecuador ha sido una constante. Mediante un comunicado, la Fiscalía Ecuatoriana sostiene que el tema Odebrecht debe ser visto como un caso de crimen organizado transnacional y que el objetivo es llevar ante la justicia ecuatoriana a esta estructura y a los implicados, ya sean funcionarios públicos o del ámbito privado. En Carlos Acoto, 24 horas. El ex presidente de la constructora Odebrecht en Colombia, Eleberto Martonelli, confirmó el pago de un millón de dólares para una encuesta en la última campaña del presidente Juan Manuel Santos. Esto ocurrió en una declaración ante la Procuraduría en el Consulado de Colombia en Sao Paulo. Santos ya ha sido citado previamente para declarar por el supuesto financiamiento irregular. Sin embargo, el primer mandatario asegura desconocer sobre el tema. Desde mañana 1 de junio, el impuesto al valor agregado, el IVA, vuelve al 12%. La llamada ley solidaria por la afectación del terremoto de abril de 2016 estableció un incremento del impuesto al 14% por un año. La medida emergente termina este miércoles a la medianoche. Alex, Caixa y su familia tienen 10 locales de venta de celulares de accesorios en Quito y todos los productos que venden son grabados con el impuesto al valor agregado. Su sistema contable aún imprime facturas con el 14% del IVA, pero el cambio está listo para este jueves. Sigue 14% todavía, pero saliendo impreso, pero ya debe estar en 12% ya. Probablemente ya está directo al 12% y en todos los locales ya. Alex reconoce que al igual que muchos negocios, el incremento de dos puntos al IVA no ha influido en las ventas de este año, pues mantiene los mismos precios y el impuesto lo deduce del precio final. El 2% hicimos cargos, nosotros desglosamos los precios. La medida se calcula que afectó a cerca del 50% de los productos que habitualmente se consumen en los hogares ecuatorianos. La ropa, por ejemplo. No obstante, muchos almacenes optaron por asumir el incremento y no golpear el bolsillo de sus clientes. Se cobrará el 12%, pero a nosotros no nos afecta porque nuestros precios incluyen IVA. En otros negocios más pequeños el problema va más allá de los precios. Saben que se factura con IVA, pero llegamos a enterarles que desde este jueves vuelve al 12%. Facturábamos con el 12% y ahorita ya vamos a seguir como estábamos iguales. Sí, el 12%. Para evitar la desinformación, el Servicio de Rentas Internas con su director a la cabeza realizó recorridos en varios locales del país. Máximo uno o dos meses puedan recuperar el IVA de su margen de comercialización por esta diferencia temporal. Productos como medicamentos, libros de educación y otros no son grabados con el impuesto al valor agregado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Hoy a las 12 de la noche con un minuto se levantan definitivamente las sobretasas impuestas a más de 1.200 artículos que ingresan al país. La medida, que en un inicio iba a durar solo 15 meses, fue aplicada por el anterior gobierno para equilibrar la balanza de pagos. Miran y preguntan, pero al final deciden esperar. Saben que la mercadería nueva y más barata está por llegar. Y los precios bajan un poco. Y uno tiene que estar buscando lo más apropiado para su bolsillo y para su casa. Los importadores hacen lo mismo. Algunos tienen los contenedores ya en aduana, pero no los nacionalizarán hasta la próxima semana. Otros recién harán sus compras a partir de mañana. Nosotros estamos esperando que ya se regule esto de las salvaguardas, ya estén claras las reglas del juego, lo que realmente va a tener que pagarse. En diciembre de 2015, el gobierno, por la compleja situación económica, aplicó salvaguardias que iban del 5 al 45% a casi 3.000 partidas. Cuatro meses después, el Comité de Comercio Exterior eliminó de la lista a 700 productos. El levantamiento gradual de las sobretasas iba a empezar en enero del 2016, pero se extendió un año más. El Ejecutivo argumentó que era necesario para proteger la balanza comercial. Según sus cifras, las importaciones sin salvaguardia se redujeron en 12%, con los impuestos bajaron un 31%. Durante el primer semestre de 2016, la balanza comercial registró un superávit de 863 millones, en comparación al déficit de 968 millones de dólares en 2015. Entre los principales productos que ingresarán nuevamente al país sin pagar el arancel extra, están las frutas, carnes, licores, electrodomésticos, útiles escolares y de oficina. Las motocicletas también se beneficiarán con la eliminación de las salvaguardias. Estas principalmente son traídas desde China. El nuevo ministro de Comercio Exterior ha señalado que por el momento no se prevé alistar ninguna medida para compensar el desequilibrio que podría generar la salida de las salvaguardias en la balanza comercial. Yohana Ramos, 24 horas. Guillermo Lazo reaccionó por la colocación de 2 mil millones en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. Dijo que la medida va en contra del discurso de austeridad de Lenín Moreno. Que Ecuador colocó una nueva deuda externa por 2 mil millones de dólares en bonos, informó un boletín del Ministerio de Finanzas que en su texto detalla la forma de pago de esta emisión en dos tramos. El primero de mil millones de dólares a 6 años plazo con una tasa de interés de 8,75%. Y los otros mil millones a 10 años y a 9,62% de interés fijado. Es el primer endeudamiento del gobierno de Lenín Moreno ejecutado apenas 6 días de iniciar su mandato y ya generó la reacción de quien fuera su adversario, el excandidato a la presidencia, Guillermo Lazo. En un comunicado difundido por redes sociales, Lazo cuestiona la medida argumentando que no va de la mano con el anuncio de austeridad que hiciera en la ceremonia de posición del 24 de mayo Lenín Moreno y que replica el modelo correísta aplicado durante los últimos 10 años. Pero para el entendido en materia económica, Leonardo Vicuña, este debió ser un endeudamiento esperado. Necesariamente, porque hay una situación de iliquidez en general en la economía que se está superando. Considera que de usarse los 2 mil millones para financiar el plan anual de inversiones, como está estipulado, esta nueva emisión de bonos podría resultar favorable para el Estado. Esto es construcción de infraestructura, financiamiento de programas que coadyuvan al desarrollo del país. El analista económico Fidel Márquez, por su parte, coincide en que no había otra opción para Moreno que endeudarse, pero cree que ahora deberá apurarse en renegociar la deuda. Hay que hacer una reestructuración de la deuda, hay que renegociar la deuda, hay que hacer. Advierte que Ecuador ya no puede endeudarse más, y hay que asegura que ahora el gobierno se deberá enfocar en fortalecer también a la empresa privada y atraer la inversión extranjera. Se tiene que hacer una propuesta que siga, van a estar estimulados con la rebaja, digamos, del impuesto a la renta en estos primeros 6 meses para salir del bache. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Gracias, la ex vicepresidenta de la Asamblea y ex embajadora de Ecuador en Honduras, Irina Cabezas, empezó el trabajo al mando del programa Toda Una Vida. La nueva secretaria anunció que la primera dama encabezará el frente social del gobierno. Estas son las instalaciones del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que por decreto desaparece para transformarse en la recién creada Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida. Los 140 empleados están nerviosos concluyendo asuntos pendientes del Ministerio Coordinador y a la espera de su evaluación para reubicarse en la Secretaría Técnica, que desde este martes la dirige Irina Cabezas, ex vicepresidenta de la Asamblea y ex embajadora de Ecuador en Honduras. El decreto nos da las funciones que nos asiste para poder hacerlo eso y ahorita estamos ya en la operatividad de poder tener contemplados con el Ministerio de Finanzas ya el tema organizado para la nueva estructura de la Secretaría. El plan Toda Una Vida es el paraguas general de la estructura de atención social que brindará el gobierno de Lenín Moreno para cumplir sus ofertas de campaña y que lo componen varias misiones, algunas ya existentes y otras nuevas. Como el plan Ternura, como el emprendimiento joven, como el Casa para Todos, como el tema Manuelas, como también los mejores años. Irina Cabezas será responsable de la ejecución de las misiones Toda Una Vida y Las Manuelas y coordinará el resto de misiones que estarán bajo la dirección del Ministerio de Inclusión, Económica y Social. Pero todo el área social del gobierno será manejada por un comité interinstitucional que lo presidirá un delegado del presidente de la República. La esposa del presidente Lenín Moreno, la señora Rocío González de Moreno, ella embandera toda esta lucha del tema del plan Toda Una Vida, ya lo hizo en el periodo de campaña, así lo va a seguir haciendo ahora. Irina Cabezas tiene 60 días para poner en orden la casa y empezar a ejecutar las nuevas misiones que parten con un enorme banco de datos recogido en la campaña presidencial. Es la respuesta a esas más de casi cerca de 2 millones de personas que confiaron en la propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno. Y luego de establecer el número final de beneficiarios en las diferentes misiones, buscará el presupuesto para su ejecución. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las reformas a la ley de comunicación generan expectativas. Ex asambleístas concuerdan en la necesidad de la salida del superintendente de comunicación. Que la ley de comunicación necesita reformas y esta vez las autoridades de control de la información ya no serían sancionadoras, dijo el presidente Lenín Moreno en su primer acercamiento con los periodistas. Pero del dicho al hecho, hay un largo camino y según este ex asambleísta, se necesita de un primer y gran paso para confiar en los cambios que se ofrecen. Se pare de sus funciones a un funcionario que ha ejercido como doctor quemada una implacable persecución contra los medios de comunicación. Me estoy refiriendo al superintendente Ochoa que debería ser cesado en sus funciones. Para la también ex asambleísta y ex candidata a la presidencia de la república, Cintia Viteri, el historial que tiene la superintendencia de comunicación deslegitima cualquier intención de favorecer a la libertad de expresión. Ochoa no solamente cumple órdenes, él ha dado muestras de que los medios de comunicación que no le pertenecen al Estado son sus enemigos. Bajo ese concepto él no puede permanecer en el puesto donde está. Herrería, quien también dirige el Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, recuerda que la decisión de cambio está en manos del mismo gobierno. En la Asamblea Nacional perfectamente se puede solicitar que presente la renuncia a sus funciones o en su defecto que sea sancionado con la destitución por parte de la Asamblea Nacional por haberse extrelimitado en las funciones a su cargo. Carlos Ochoa fue elegido para ese cargo por el Consejo de Participación Social y Control hasta el 15 de octubre del 2018. El presidente Lenín Moreno hizo un llamado para que tanto periodistas como ciudadanía en general envíe propuestas de reformas a la ley de comunicación. Él debe dar muestras al país de que está dispuesto a que la libertad de expresión que fue mermada, pisoteada en 10 años, va a cambiar a partir de ahora. Yoana Ramos, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tramita desde hoy el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Se da en medio de posiciones radicales y cambios que involucren a padre y madre con los mismos niveles de responsabilidad sobre sus hijos. Es un polémico proyecto que la Comisión de Justicia empezó a tratarlo este miércoles. Son nuevas reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia que plantean cambios a la normativa vigente desde el 2009, como la tenencia compartida entre padre y madre, así como las mismas responsabilidades en la manutención de los hijos. No solamente o solo la mamá o solo el papá. Pagarían los dos padres la pensión siempre y cuando los dos tengan ingresos. Y por lógica debería pagar más el que tiene mejores ingresos. Que la responsabilidad de un padre o de un alimentante no es solamente ser el proveedor económico, sino también de auxiliarlo, criarlo. Se propone la revisión de la tabla de pensiones alimenticias, así como la custodia de los hijos. Ya no tendría la madre la preferencia, sino los dos padres. No se descarta establecer mecanismos para que las pensiones no se desvíen y se enfoquen en el bienestar del niño o niña, además del respeto al régimen de visitas. Prohibiciones en las cuales se impida que un alimentante, que puede ser papá o puede ser mamá, sea impedido de visitar a sus hijos. A la comisión también acudieron representantes de agrupaciones de padres y madres con posiciones enfrentadas. Hay la necesidad de la revisión de la tabla, por supuesto que sí. ¿Por qué razón entonces uno solo de los padres es el que aporta en cuanto a manutención? La tabla de pensiones alimenticias no establece límites. Ese es un grave error que ha cometido el MIES. Me parece peligrosísimo, eso es vulneración de derechos. Esta propuesta fue presentada por el expresidente Rafael Correa y genera un amplio debate desde la Asamblea y los sectores sociales. Es un tema bastante sensible. Ana María Cañizares, 24 horas. La red de maestros presentó su propuesta de reformas a la ley de educación intercultural a la Asamblea Nacional y al ministro de Educación. Son 28 cambios entre los que sobresale el que las escalas salariales no sean inferiores a las de las Fuerzas Armadas y Policía. Jornada intensa tuvo este miércoles la red de maestros que concluyó con su visita al Ministerio de Educación. El representante de los docentes afines al gobierno entregó el documento al ministro Falconi que consta de 25 artículos y 3 transitorias. El punto más importante es igualar el escalafón salarial. Dicha escala no será inferior a los pisos establecidos para las escalas remunerativas de las Fuerzas Armadas y la Policía. Piden además que exista capacitación gratuita para los maestros a través de la Universidad Nacional de Educación. Falconi se comprometió a revisar el documento. No lo vamos a resolver en la forma como se resolvían antes los problemas, reunidos en el piso 12 o un grupo de técnicos resolviendo los problemas. Lo vamos a hacer con ustedes. En cambio en la mañana estuvieron en la Asamblea Nacional donde el presidente de la legislatura los recibió y se comprometió a iniciar el trámite de las reformas de manera inmediata. También entregaron el documento al presidente de la Comisión de Educación y ex ministro Augusto Espinosa. En esta comisión están compañeros y compañeras asambleístas que pertenecen a tiendas políticas diversas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Por otro lado a la red de maestros le preocupa la deuda que tiene el Estado con los maestros jubilados, por lo que mantendrán reuniones con los ministros de Trabajo y Finanzas para que se den los pagos correspondientes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El director de la empresa Sedatos regresó al país y se presentó ante la Fiscalía en cumplimiento de las medidas sustitutivas. Bolivio Córdoba tiene que acudir cada 15 días y no podrá salir del país luego de que una jueza de garantías penales lo vinculara al proceso que investiga una presunta falsificación y uso de documento falso. Su esposa, hijos y amigos acompañaron al director de Sedatos, Bolivio Córdoba, a la Fiscalía de Pichincha, donde lo esperaban compañeros de trabajo con carteles de apoyo para su primera presentación. Como lo dispuso la jueza María Elena Lara, al aceptar el pedido fiscal de vincularlo con el proceso que investiga, hace datos. Yo tengo que confiar que la justicia pues trabaje y actúe como corresponde. Nosotros trabajamos como corresponde, trabajamos dentro de lo que es toda la cuestión profesional, técnica, científica. La semana pasada la jueza aceptó el pedido fiscal de imponerle medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la presentación de Bolivio Córdoba en esta oficina cada 15 días. Él resaltó que retornó al país la noche del martes para demostrar su inocencia. Hay que estar para responder al país con la verdad y nada más, somos personas honestas. La Fiscalía investiga Sedatos y a Córdoba por presunta falsificación y uso de documento falso, luego de una denuncia de la ahora ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Encuentadoras acostumbradas a trucar la información. Ella aún no se ha pronunciado sobre un pedido de la defensa para que se aparte del proceso debido a su nuevo cargo. Córdoba insiste en que la denuncia no tiene en qué sustentarse y cumplirá con la orden de la jueza presentándose cada 15 días. En Quito, Maregracia Costa, 24 horas.